¿Qué es el juego de aprendizaje? Giovanni Cisneros González, docente de la telesecundaria Ignacio Zaragoza, afirmó que a través de juegos y estrategias interactivas de aprendizaje, los alumnos elevan el nivel de aprovechamiento. Mi experiencia exitosa consiste en que el juego sea un medio de aprendizaje, por varios juegos de mesa, juegos de videojuegos o un juego clásico. De esa forma el joven puede aprender más satisfactoriamente. La recomendación es que vean nuevas técnicas de aprendizaje, que ya vayamos viendo otra visión, que recordemos la etapa de niños para que podamos ver qué aprendíamos en aquel tiempo, de qué forma y sobre todo qué juegos teníamos, porque tenemos un juego de lotería sencillo, que desde chiquito lo aprendimos, hasta un juego de domino. Esos son juegos tradicionales, un trompo también. Exactamente. Por medio de los cursos de actualización que nos da el gobierno, nos abre otras puertas para aprender y sobre todo dar otros métodos de aprendizaje. Presentó su experiencia ante maestros del sector 03 de telesecundaria de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, en el auditorio de la exescuela de enfermería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!